Escuchar la palabra de Dios nos ayuda a cumplir los mandamientos desde la verdadera vivencia del amor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Esta es la pregunta que le hace un maestro de la ley a Jesús en el Evangelio de hoy. Y es que precisamente en la antigüedad y la ley de Moisés prescribía los diez mandamientos revelados por el Señor en el monte Sinaí. Y también tenían ellos 248 mandamientos adicionales y 365 prohibiciones, todas estas divididas en subcategorías, lo que hacían llevar la ley un poco más pesada. Y por eso la pregunta que hace este maestro no es ociosa, sino que viene a ser objeto de cuestión en esta pregunta que hace al Señor. Y es que ¿cuál es ese mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo empieza Jesús? Diciéndole escucha Israel, lo que los judíos repetían tres veces al día para invocar el nombre del Dios Altísimo. Amar a Dios, ¿qué significa? Para poder amar a Dios debo primero escucharle, porque al escucharle le conozco y al reconocerle comienzo a amarlo, comienzo a asumir la realidad de Dios en mi vida. Por eso el primer mandamiento de la ley es este, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las entrañas. Y es que el amar a Dios en nuestra vida cristiana tiene un sentido pleno y total, porque no se puede amar a Dios puede amar a Dios, pero ese amor a Dios lo vamos reflejando también en nuestra convivencia con los hermanos. Acto seguido, Jesús le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedo decir que amo a Dios y no amo a mis hermanos, no amo a mi prójimo. Es que el amor de Dios que lo abarca todo, está proyectado también en ese amor a todos los demás, a todos los hermanos, incluyendo a aquellas personas que no nos caen tan bien. Y es que si nos limitamos solamente al cumplimiento de la ley, entonces no estamos amando, estamos simplemente cumpliendo para no irrumpir en la norma. Cuando el Señor hoy nos invita a amar completamente. Y es que esa palabra amar o amor, que en nuestros días está tan viciada, en su etimología más radical, la palabra amor significa donarse al otro. Así como Dios se entregó, así también nosotros debemos entregarnos a los demás, entregándonos a Dios, en esa comunión entre Dios y mis hermanos, puedo amar de una manera más total. El Señor no nos pide que amemos a medias, nos pide que amemos por entero. Y es allí donde nosotros debemos profundizar en este domingo, en nuestro amor constante a Dios, que no debe limitarse a la práctica ritual, litúrgica, sino que debe expandirse en todos los ámbitos de nuestra vida. Aquello que Santa Teresa de Jesús decía, ver a Dios entre las ollas. Y no es que veamos a Dios en las ollas, sino que a partir de la experiencia de Dios, que Dios habite en todas las circunstancias de nuestra vida, para que aprendamos a discernir y amarle por entero. Solo de esta manera podemos entregarnos nosotros, y podemos cumplir el mandamiento del amor, el mandamiento perfecto, un mandamiento que no debe ser hostigamiento, que no debe ser un horror cumplirlo, sino que debe ser el amor total con el cual nosotros nos entregamos día con día. Que la experiencia del amor, que es la que rige la palabra de Dios, sea la experiencia que radique totalmente en cada uno de nosotros. Les habló el Padre Juan Alberto Aguilera. Nos vemos en una próxima de Alegría del Evangelio.